Trazos de felicidad, melodías y fantasmas O solo puertas sin cerrar Muertes por curiosidad, ataúdes de esperanza Y aguaceros que evitar No lo despiertes Que se retuerce Más caras de Bodeville Esquivando tus miradas Simples puertas sin abrir Hacia un laberinto sin fin Que derrama aguas al hadar Donde aún no hay cicatriz Y no lo despiertes Que se retuerce Y no lo despiertes Por si te envuelve Ahora sé Que hay un hueco donde puedo caer Cosas que te dije ayer Y tal vez Cuando llegue abajo Tú estés también Cosas que te dije ayer He 애� HeCan He Yeah He Mi rincón es sin barrer Tras la puerta que se atasca En la casa de papel No lo despiertes Por si te envuelves Ahora sé Que hay un hueco donde puedo caer Cosas que te dije ayer Y tal vez Cuando llegue abajo Tú estés también Cosas que te dije ayer No lo despiertes Que se retuerce Y no lo despiertes Por si te envuelves Y no lo despiertes Que se retuerce Que se retuerce No lo despiertes Que se retuerce Que se retuerce Que se retuerce No lo despiertes Que se retuerce